Sabor de tierra mágica es suavidad, esa es la palabra exacta, suavidad pero no por eso pierde el toque de lo que es un mezcal, que también es fuertecito, pero con toques muy muy cítricos, muy suaves, que se pueden combinar muy bien con coctelería y que lo puedes disfrutar también solito, pero la palabra es suavidad, vamos a un mercado tanto de mujeres como de hombres y los dos por igual lo disfrutan bastante. Calidad, orgullo, suavidad, elegancia, premium. Ahorita tenemos la edición navideña, que bueno, no es más que no se cambió realmente la botella, más bien es hacer como un complemento para que obsequien a sus seres queridos, a sus clientes, a sus proveedores. Es una caja artesanal 100% que puede ir grabada con el logo de tu empresa o si se lo das, no sé, a tu novia, a un amigo, puede ir el nombre de la persona también a un costado donde tú decidas. Que lo coloquemos, el vaso mezcalero que también puede ir grabado y la sal de gusano. La sal de gusano tenemos varios sabores, pero el que es exclusivo de Tierra Mágica es de menta con cardamomo, que está delicioso y se lleva muy bien con el sabor y bueno, obviamente la botella de 750 mililitros y un moño lindo. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram y en la página de internet, ahí vienen los teléfonos donde me pueden contactar y donde se les puede distribuir directamente.